Voy a hacer una pequeña demostración de lo que es nuestro Tasty. Por este lado tenemos un pollo poblano, que es un pollo en salsa verde. El pollo chipotle es un pollo con crema chipotle. Este es el pollo mediterráneo, que es una crema de hongos con albahacas y espinacas. Este es un pollo tuscano, es una crema con bacon, tomate y espinacas y está relleno de tomate seco. Esta es nuestra famosa carne guisada, puede ir con olivas y también puede ir a la mexicana con jalapeños. Por este lado tenemos la pasta y vegetales, que son algunos de los acompañamientos que se ofrecen para que ustedes acompañen los platillos. Esta es lo que nosotros ofrecemos, si les gusta una prueba de comida, estamos para hacer bien.